Feliz cumple, Marco. Pásalo genial en estas primeras 50 vueltas al sol. Estás empezando a vivir, compadre. Lo anterior era solo práctica, así que vacílate ahora. Y ojalá nos podamos ver pronto, pues te mando un fuerte abrazo y salúdame a toda tu familia. Te extraño, compadre. Feliz cumpleaños, Marriquino. ¿Cómo estás, Marquito, de mi corazón? Son 50 años, de los cuales son más de 30 años de amistad. Cada locura que hemos hecho, cada viaje. No sé, son momentos muy felices y no me arrepiento de haberlos vivido contigo. No sé, hablar de este... Marquito, pues imagínate, tendríamos que hacer un libro, ¿no? De todas esas anécdotas y aventuras que hemos tenido y hemos pasado. Nada, Marquito, te deseo lo mejor de la vida. Que cumplas muchísimos años más. Y nada, o sea, disfruta de este día maravilloso junto con tus seres queridos. Y nada, tantas cosas, en verdad. Voy a ser muy breve. Me he emocionado dirigir estas palabras para ti, Marquito. Te quiero mucho. Un abrazo y un besote. Hola, Marquito. ¿Qué tal? Bueno, 50 años no son pocos. Así que nada, te mando un fuerte abrazo. Tengo muy buenos recuerdos cuando compartíamos las pistas de atletismo. Y nada, ojalá en las situaciones mejores para poder juntarnos algún día. Un fuerte abrazo. Pásalo muy bien. Chau. Gran abrazo, Marco, desde Limón. Este, espero que estés bien festejado y bebido. Este, bienvenido a los encuentros. Un abrazo. Querido Marco, feliz cumpleaños, mi hermano. Un gran abrazo. Pásala muy lindo, compadre. Yo no sé cómo alguien puede llegar a los 50 años, pero ya te alcanzo en menos de un mes. Quiero que la pases muy feliz. Te lo mereces. Tienes una linda familia. ¿Y qué más te voy a decir, hermano? No te puedo decir y darle U. Te voy a decir arriba, Alianza, porque es tu santo. Un gran abrazo. Chau, chau. Hola, Marquito. Te mando un beso, totote, por tu cumpleaños. Y, este, a ver, pasa la voz cuando estés por Lima, pues, para ir al Chipoco a hacer una carrerita. A ver si ya puedes ganarme, pues. Ya. Besitos. Feliz día, Marco. Feliz cumpleaños. Feliz día, Marco. Bienvenido a los 50. Salud, compadre. Mi estimado Marco, espero que la pases súper bien. Te mando un fuerte abrazo y brindo por esos 50 años bien cumplidos. Cuídate. Hola, Marco. Bienvenido a los 50. Qué dicho sea de paso son los nuevos 40. Pásala de lo mejor, amigo. Disfrútalo con tu hermosa familia. Y espero que pronto nos podamos encontrar, vernos y saludarnos personalmente. Que pase esto del COVID que acá nos ha golpeado un poco. Cuídate mucho, disfruta. Que todo vaya bien en tu vida. Muchas bendiciones. Los queremos mucho. Queremos mucho gusto a la familia. Disfrútalo, pásalo de lo mejor. Happy birthday to you. Cuídate. Los queremos. Chao. Marquito, 50 años llegaron. Qué alegría, hombre. Te mando un fuerte abrazo. Ya pronto estaré siguiendo tus pasos. Que la pases muy bien. Te mereces lo mejor. Un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, mi querido Ocayo. De España, Australia. Espero que tus 50 años los pases en familia y con mucha serenidad y felicidad. A cuidarse mucho, hermano. Adiós. Querido Marco, que pases un espectacular día de este medio siglo de vida. Y que sean muchísimos más. Que pases un espectacular cumpleaños junto con tu familia. Con mucha salud. Un fuerte abrazo, hermano. Cuídate mucho. Y cuídese mucho toda la familia. Saludos de todos los mautinos. Chao, chao. Marco, querido. ¿Cómo va? Bueno, el flaco Drill te saluda de la Argentina. Espero que esté todo bien. Ahí por redes sociales veo y te sigo que de otro lado del mundo has formado una familia muy linda. Te felicito de corazón. Los mejores recuerdos siempre tuyos y de tu hermano. Dos tipos fenomenales. Te mando un abrazo muy grande. Espero que tengas un feliz cumpleaños. Que la pases bien en familia y amigos. Y bueno, como siempre. Estamos en contacto de alguna forma, por mensaje o como sea. Y que tengas un muy feliz cumpleaños. Te mando un abrazo grande. ¡Feliz día, Marquito! ¡Hola, Marquito! ¡Feliz día! Bienvenido a los 50. Al piso 5. Acá, desde Perú, te extrañamos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo por tus 50. Que la pases súper bien con la familia. Y nada, te mando un beso. Un saludo. Pásala lindo. Chau, chau. Marco. Marco. ¡Feliz día 50! Un abrazote. Que sea un lindo año. Y mantenerte siempre tan alegre como ha sido. Y arrancar estos 50 con esa sonrisa tan chévere y tan tuya. Abrazo inmenso. Hola, Marco. ¡Feliz día! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Espero que estos 50 años que estás recibiendo hoy sean muy bonitos y que la pases muy lindo. Un fuerte abrazo y saludos por casa. Un abrazo. ¡Chao, chao! Marco, ¡Feliz cumpleaños! ¡Bienvenido a la Base 5! Bueno, aquí pues recordándote en esta fecha tan especial y momento tan especial. Te mando un fuerte abrazo. Que sigas gozando de excelente salud y de tu linda familia. Y espero que en algún momento nos vamos a ver, pues ya sea por aquí o por allá. Que tengas un día excelente. Y nada, a celebrarlo pues como Dios manda. Un fuerte abrazo. ¡Cuídate! Hola, Marco. ¿Cómo estás? Puta, ya 50 años, compadre. Ya estás bien, vieja. Este, bueno, nada. Espero que la pases bien, que pases de lo mejor. Que goces los próximos 50 años más que te quedan de vida. Y nada, feliz cumpleaños. ¡Salud! Ah, pucha, me encontré el otro día con el hijo de un amigo tuyo. Este, le dije que te iba a hacer este video y me pidió que por favor lo llame para que te mande saludos porque no tiene como enviar saludos por video. Así que me dijo que lo llame, lo estoy marcando ahorita en la otra línea. Espérate un ratito. A ver, aló. Ya, oye, compadre, acá estoy con Marco. Mándale tus saludos. En lenguaje de su papá, el burro, dice también feliz cumpleaños. Ya sabes, compadre, como siempre, ayer, hoy, mañana y siempre. Y dale un carajo. Feliz cumpleaños, Marco. Un abrazo. Hola, Marquito, ¿cómo estás? Feliz día, hermano. Pásala de lo mejor. Disfruta la familia. Y, bueno, espero que en algún momento nos podamos ver. Un fuerte abrazo. Cuídate. Chao. Marquito, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, amigo querido. Aquí te saluda tu amiga de toda la vida, Ceci. Espero que lo estés pasando lindo, que estés súper engreído con tu familia. Ojalá que muy pronto puedan animarse y venir a visitarme aquí en la Florida. Los espero. Un besote. Feliz cumpleaños. Hola, Marco. Feliz día. Te mando un fuerte abrazo desde Canadá. Fuerza con los 50. Un fuerte abrazo, campeón. ¡Feliz cumpleaños, Marco! ¡Que la disfrute! Hola. Feliz cumpleaños. Felices 50. ¿Qué tal? ¿Qué se siente tener 50? Bueno. 25. Y ahora estás cumpliendo otra vez 25. Porque te gustaron los 25. ¿Cierto? Sí. Eso dijo una amiga el otro día que cumplió 50. Y me parece genial. Lo aplicaré el próximo año que me toca a mí también. En fin. Bueno. Fuera de bromas. Feliz. Feliz 20. Feliz 50. Feliz 50. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Marquiño. Que la pases lindo. Disfruta tus segundos 50 que son los mejores. Hola, Marco. Feliz cumpleaños. Hola. Al otro lado del mundo. Acá estamos. Te saludamos del invierno. De la nieve. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Chao. Feliz día, Marco. Pásala lindo. Que tengas un día espectacular. Y que te engría muchísimo. Te mando un besote. Bye. Marquito, querido. Tanto tiempo. Tantos años. Te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases lindo. Sabes que siempre te recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, que estos 41, ¿no es cierto? Te reciban de la mejor forma posible acompañado de toda la gente que quieres. Te mando un beso enorme. Te quiero mucho. Y siempre te recuerdo. Querido Marquito, es un gusto saludarte aunque sea a la distancia. Espero que pronto nos volvamos a juntar. Y quién sabes a correr juntos. Te mando un gran abrazo. Y ahí se te quiere un montón. Muchos saludos de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, Marco. Te saluda tu amigo Pedro Calato Desnudo Rodríguez Chalcón. Para saludarte por Don Namástico, deseándote mucha felicidad, alegría y salud junto a tu familia y a tus seres queridos. Espero que la pases muy bien en este día y que pronto nos volvamos a ver. Feliz cumpleaños, amigo. Bye. Feliz cumpleaños. Música Gracias por ver el video. Hola Marquito, ¿cómo estás? Pronto a cumplir 50 años hermano, ¿cómo pasa el tiempo? Yo recordándote y enviándote un fuerte abrazo de hermano a hermano, que cumplas un feliz cumpleaños, que Slavcat y los chicos te engrían mucho, que Dios te bendiga siempre y quiero decirte que te quiero, que siempre va a ser así. Que pases un feliz cumpleaños. ¡Chao! Hola Marcos, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños número 50. Espero que la pase espectacular junto a la familia y los amigos y que algún día consigamos viajar y podernos encontrar para reírnos un poco de anécdotas de viajes y entrenamientos. Bueno, cuídate mucho y un abrazo. Espero verte pronto. ¡Chao! Hola Marcos, muy buenos días. Feliz cumpleaños. Pásala súper lindo en los 50. Un fuerte abrazo a la distancia. ¡Otan yobi! ¡Omereto gozaimasu! ¡Adiós! ¡Hey mate! ¡Heliz cumpleaños a ti! No, no voy a robar un banco, pero tú sabes, hay que ponerse esto para verse lindo. Que lo pases hermoso como siempre. Y nada, espero ir a visitarte algún día. Un saludo a toda la familia. Pásalo lindo. ¡50! ¡Estás viejo, compadre! déjame decirte que de ahí vienen los 55 más rápido ni los vas a sentir pero tú siempre vas a estar hermoso papito un beso y me olvidé tiembla Muñoz querido Marco 50 años feliz cumpleaños de parte de todos en la casa se les extraña muchísimo esperemos que nos podamos ver pronto y que pase esta situación que estamos sufriendo todos horriblemente te deseo los mejores éxitos a partir de tus 50 años y a pronto estará el bastón cerca de ti, un fuerte abrazo Marco y sigue por donde estás yendo por muy buen camino, me han contado abrazo Hola Marco, que tal, te saluda Nani te mando este mensaje y este video para saludarte por tu cumpleaños por tus primeros 50 años cómo olvidar el día de tu cumpleaños 31 de enero siempre, siempre me acuerdo y cómo olvidarlo gran amigo desde bueno, desde la época del barrio desde niños a adolescentes nada, te deseo todo lo mejor, éxitos sé que eres un gran padre un gran esposo tienes una linda familia al igual que obviamente tus hermanos tu mamá recordando también a tu papá te deseo todo lo mejor que sigas disfrutando de tu día de tu vida con la familia te lo mereces eres una gran persona un gran tipo no dudo que eres un gran hijo un excelente hermano un mejor esposo y un increíble padre este no sé contarte y decirte cosas de la juventud o algo que me he acordado antes de mandar este video son tantas a veces uno se acuerda cosas olvida unas pero yo creo que más recuerdo te voy a contar algunas son pues como que la primera es que pude ver televisión a colores me acuerdo que fui en tu casa me acuerdo que tu papá vino de viaje trajo un televisión a colores no sé si Nueva York o algo pues y todo un evento en el barrio que fuimos a verlo me acuerdo también cuando formamos un equipo bueno tu papá y algunas personas con el uniforme rojo con negro íbamos a cuadrar la hebraica yo con mis chimpunes player uff antiguos luego me acuerdo pues cuando íbamos a comer este salchipapas papitas fritas ahí al pollos bróster que antes quedaba en la avenida Corpac montábamos bicicleta jugábamos lingo supuestamente béisbol wow con los amigos del barrio ¿no? como Eric los amalló Eric Edgar como Bruce Bruce y Danny los judíos rapapor ¿no? luego pues también me acuerdo de Jorge me acuerdo de Antuco su hermano Juan Carlos como olvidar también de Macoy bueno que pena que él partió mucho antes que nosotros ¿no? su hermana Patty Javier Navarro Mario Claudio wow y tantos otros nombres Anita Ceci León Marlene Ágreda los carnavales que tu papá tu mamá jugábamos o jugaban ahí pero eran muy buenos pero nada acordarme de ti pues es acordarme de mi niñez acordarme de lindos momentos te agradezco haber compartido ese tiempo ¿no? y nada este como reitero todo todo lo mejor éxitos ¿ok Marco? un gusto ojalá que de repente en algún momento podamos coordinar encontrarnos compartir recordar y sobre todo disfrutar ¿ok? nada un gran saludo un fuerte abrazo y espero que en algún momento como le dije nos volvamos a encontrar hola Marco te saluda tu amigo Antuco te deseo un gran feliz cumpleaños ahora que vas a cumplir 50 ya nos estás alcanzando y te deseo todo lo mejor ojalá que pase muy pronto esta pandemia mundial y nos podamos reencontrar y recordar viejos momentos ¿no? de toda nuestra chiquititud acá en el barrio y bueno te deseo todo lo mejor un abrazo ¿qué cámara estoy? ¿aquí? ok Marco te deseo que pases un feliz cumpleaños te queremos mucho y bueno que pases unos felices felices 50 50 no son muchos es solo medio siglo la mitad de 100 años 5 por 10 25 por 2 que no es nada pásalo súper chévere disfruta cada momento y vive la vida cada día marco feliz cumpleaños besos feliz cumpleaños marco bienvenido a la base 5 deseo de todo corazón que tengas un lindo día en compañía de tu familia y que este nuevo año te traiga mucha felicidad y muchos éxitos un abrazote adiós hola marco te mando esto para decirte un súper feliz cumpleaños me parece increíble que ya tengas 50 pásalo de lo mejor con tu familia linda que tienes muchos cariños a todos y cuídense mucho chao hola marquito bello te deseo un súper feliz cumpleaños que pases un día monstruo al lado de toda tu familia quiero decirte que se te extraña mucho marquito tengo lindos recuerdos de cuando éramos chibolos espero algún día poder encontrarnos todos con tus hermanos todos 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 las que ya no están a nuestro lado bueno al lado delita y mío espero encontrarnos todos de verdad un besote hola marco cómo estás qué tal oye pasa un bonito cumpleaños pásala bien con tu familia cuídate mucho un abrazo de mi parte ojalá nos veamos pronto chau chau hola marco feliz cumpleaños qué felicidad retomar el contacto de esta forma y en este día tan especial siempre tenemos presente todo el cariño que te tenemos por todos estos años que hemos vivido juntos recibo un abrazo enorme de parte mía y toda mi familia espero nos veamos pronto mi estimado marquito hola marco cómo estás aquí saludándote por tu cumpleaños número 50 por el medio siglo de vida que vas a cumplir un happy birthday un gran abrazo un feliz cumpleaños para ti de parte mía que nos conocemos desde chicos cuando jugamos fulbito ahí en la calle en los paujiles que tu papá patrocinaba todo el equipo marquito hermano lo mejor para ti muchas bendiciones mucha salud que todo en tu casa ande bien la familia un fuerte abrazo bendiciones para todos te quiero dale marguiño mi brother feliz cumpleaños un fuerte abrazo a la distancia que la paz es de lo mejor al lado de esa hermosa familia tantos recuerdos en estos años parece que fue ayer cuando nos íbamos a entrenar al gimnasio y nos tomamos un vinito después buenos tiempos los recuerdo con mucho cariño siempre en el corazón te quiero mucho saludos a todos bye bye hola marco como estas feliz cumpleaños amigo ya somos base 5 un fuerte abrazo de parte de mía y de toda mi familia pásalo super bien al lado de tu familia y como sabes al lado de tus amigos de manera virtual ya nos estamos viendo en algún momento amigo chau mi querido marco bienvenido a los 50 compadre acá a la distancia te mando un abrazote y espero que todo vaya bien que pases un lindo día que todo esté bien por allá cuídate mucho compadre bienvenido a la base 5 abrazos marquito compadre ya llegan los 50 taquitos compadre te mando un fuerte abrazo y empezamos este año con la ronda los 50 de todos así que pásalo de lo mejor compadre un fuerte abrazo marco lo mejor para ti para tu familia te mando un fuerte abrazo felices 50 marquito un abrazo chao compadre cuídate mucho chao querido marquito desde valencia te mando un gran abrazo de cumpleaños esperando que lo pases muy bien junto a los tuyos allá en tierras australianas y este saludo lo he grabado el 30 de enero porque tu cumpleaños es mañana un gran abrazo y pásalo bien cuídate hola marquito bueno desde acá de mi lugar favorito acá está al que no me dejan entrar pero que igual me meto te mando un beso agrandote ya por tu cumple y nada que la pases bien adelantado atrasado ya no sé ya un beso chao hola marquito querido amigo que vives en el futuro hoy es tu día te deseo un feliz cumpleaños que te la pases increíble te mando un abrazo totote hola mi marco lindo precioso espero que tengas un super día que cumplas estos 50 de manera espectacular y bueno yo estoy ahí pisándote los los talones porque yo en tres días más voy a ser una percincuentona así que vamos a estar iguales te mando un beso grande y disfruta tu día te quiero muchísimo mi querido negrito feliz cumpleaños compadre un abrazo muy grande desde acá un saludo muy grande de parte de todos nosotros pásalo excelente bienvenido al club de los 50 espero que se lo celebre es excelente como Dios manda y espero que nos podamos juntar pronto para celebrarlo todos juntos se te extraño compadre cuídate mucho celebrarlo bastante un abrazo gigante bye marquita lindo todo lo mejor hoy que estás de cumple celebrarlo como se debe tómate muchos pisco sours en nuestro nombre y sabes que te apreciamos y te queremos un montón y te deseamos solo lo mejor hoy que pasas a pase 5 y no parece y eso es lo importante y nada sigue con esa alegría y sigue practicando deporte un besote te queremos un huevo mi querido Marquito bienvenido al club de los 50 una pena que no llegues así de conservado como algunos pero bueno no hay que pedir milagros tampoco lo que sí es reconocer que te pareces cada día más a Ronaldo obviamente no a Cristiano y tampoco al otro Ronaldo cuando jugaba fútbol más bien al Ronaldo hoy pero bueno algo es algo te mando un fuerte abrazo y bueno festéjalo bien y esperemos que los 51 podamos celebrar lo mejor que los 50 Happy birthday Marquito feliz cumpleaños espero que lo disfrutes mucho en familia y con las amistades espero verte pronto espero algún día en Australia un beso cuídate mucho bye hi Marcos hello Marcos happy birthday happy birthday cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños I don't know how to do how to think it further 5-0 is something men used to get walking stick as a present when they reach age of 50 but you don't need it because you are young and strong like 20 years old yes and maybe like or same I don't know so so the best happy birthday again see you soon and don't forget come and call hello Marcos feliz día felices 50 años espero que las vayas a recibir como tú te lo mereces a lo grande y nada según Gabriel García Márquez la vida empieza a los 50 así que empieza a gozar lo que se viene mi hermano cuídate ojalá nos veamos pronto feliz cumpleaños marco feliz cumpleaños hermano que tengas unos lindos 50 pásalo genial aunque es un año diferente ya nos veremos muy pronto perdele abrazote te queremos tío a lograr feliz cumpleaños marco marco marquito pásalo lindo que tengas unos felices 50 es un año diferente pero igual te deseamos lo mejor con mucho cariño ya nos juntaremos para darte el abrazote te quiero mucho hermano feliz cumpleaños cuñadito que la pases excelente con la familia sé que vas a pasar un lindo día y con grandes sorpresas como esta que ya estás disfrutando con tu videito que va a durar una hora vas a ver muchas sorpresas un abrazo que la paz de lindo te queremos ojalá nos vemos muy pronto 2024 no 2022 un besito para mi percutadito feliz cumpleaños marco un abrazo para mi mi hijito más pequeñito que pases un lindo día en unión de la familia y cumplas tus 50 pero bien bien qué pena que no poder estar allá pero ya habrá algún momento que nos juntemos te quiero mucho hijito un abrazo grande 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 bien Gracias.